hoy cocinamos gambas rebozadas y crujientes una receta fácil y súper buena comenzamos pelando las gambas con un palillo le sacaremos la tripa secamos bien las gambas con papel de cocina ahora batimos los huevos previamente salpimentados pasamos las gambas por huevo y pan rallado freímos las gambas por tandas para que así el aceite no se enfríe y queden más crujientes la sacamos y dejamos en papel de cocina les añadimos el perejil y a disfrutar